Imagínate a una chica que lleva una motosierra para matar a Cyborgs. Por eso hoy, a pedido de Nagi, la chica de la motosierra. Todo comienza con Giko, una estudiante que va a hacer un examen de maquillaje, pero en el camino choca con una chica y entonces aparecen estos tipos y la otra chica se levanta y le dicen que ella es su enemiga. Y Giko, la chica de la motosierra, saca su motosierra y comienza la primer pelea. Derrota a estos chicos que eran Cyborgs, pero después aparece esta chica llamada Sashuri. Esta es una Cyborg que tira misiles por... por aquí. Pero Giko los esquiva como si fuera Neo de Matrix. Pero después se queda sin misiles y aparecen estas chicas random para recargarla. Y adivinen por dónde la van a recargar. ¿What? Por lo que la protagonista golpea a las chicas y deja inconsciente a Sayuri y se caga de risa. Pero luego llega un ninja, pero como a Giko le daba paja pelear, se va. Llega hasta la escuela y no hay nadie, por lo que se sienta y aparece un Cyborg que le da comida. En eso, ella recuerda a Nero, su compañera que se volvió mala. Porque un día llevó un gato que era mascota de una compañera convertida en Cyborg. Por lo que los demás decidieron echarla. Entonces, ella juró vengarse y convertir a todos en Cyborg. Giko se va y encuentra a su profesor y le pide el examen. Pero en eso aparece de nuevo el ninja del principio llamado Hanzo. Por lo que se arma una pelea. Luego de esto, Giko se va para arreglar su motosierra y se encuentra con Sensaki. Una chica que ayudó a Nero para convertir a todos en Cyborgs a cambio de que a ella no le haga nada. Aquí, Sensaki le arregla la motosierra. Después, aparece de nuevo el clan ninja. Y ahora les empieza a disparar con la motosierra. Sí, porque esa es una de las mejoras. Y ahora Giko les gana de nuevo. Pero no mata a Hanzo porque cree que es bueno, así que lo deja ahí. Luego, Giko hace su examen y lo entrega. Pero aparece la villana Nero. Quien la estuvo observando todo este tiempo porque en la escuela hay cámaras. Luego, Sensaki y Giko la encuentran. Pero esta se escapa. Y les manda más Cyborgs. Por lo que se arma otra pelea más. Música, por favor. Al final, Giko y Nero se encuentran. Y Nero saca un arma hecha con personas. Por lo que técnicamente su arma tiene vida propia. Y aquí ya van a pelear. Pero en eso aparece Hanzo para salvar a Giko. Música, pero lo terminan derrotando. Y ahora sí van a pelear. Pero ahora aparece Sayuri. Pero Nero activa la autodestrucción de esta. Gracias. Pero, ¿qué estás diciendo? Chao. Adiós. Bueno, lo intentamos. Y ahora sí, comienza la batalla final. Pero el arma de Nero dice, Nah, no quiero ser malo. Ahora soy bueno. Y Giko mata a Nero con su motosierra. Y al final, Giko se va de la escuela. Y alguien que supongo que es su hermano o algo, la fue a buscar. Fin. Dejen su like y activen la campanita para no perderse ningún video. Y nos vemos en la próxima peli. Obvio. 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 Obvio.